¡Fuelo Estado! Algunas voces se apresuran a exculpar a gobiernos e instituciones. Algunas voces se apresuran a declarar como grave pero excepcional el caso de Ayotzinapa. Algunas voces piensan e interpretan a Ayotzinapa como un acontecimiento local debido a la corrupción de un alcalde y de un grupo de sicarios en particular. Esas voces se equivocan. Esas voces mienten. Esas voces quieren ocultar y evadir. Ayotzinapa no hubiera sido posible si no existiera una política de desmantelamiento contra las normales rurales de este país. Una política neoliberal en la educación que ha traído aparejada la represión y persecución del proyecto normalista. Pareciera que quisieran que olvidáramos que fueron los gobiernos federal y estatales quienes empujaron en los últimos años dicha política de desmantelamiento y represión. Pareciera que quisieran que olvidáramos que en 2011 murieron a manos de las policías del Estado dos estudiantes de la misma escuela normal en Guerrero. Ayotzinapa no hubiera sido posible si no hubiera existido una política represiva anclada en el autoritarismo y régimen clientelar, caciquil y corrupto que aún vive en el Estado de Guerrero. Para los pueblos que resisten hubo detenciones, órdenes de aprehensión y represión policiaca. Para muchos más en Guerrero hubo ejecuciones extrajudiciales y desaparición. En Guerrero se vive un Estado antidemocrático y represivo que concentra el poder en manos autoritarias con apariencia simuladora de democracia electoral. Pero además es necesario...